Las ferias de la salud son especialmente para prevenir. Uno de ellos es el embarazo en adolescentes. El problema del embarazo en adolescentes es una realidad en este país y se están haciendo muchas estrategias para evitar que muchas mujeres jóvenes se estén embarazando porque ponen en riesgo su vida, ponen en riesgo la vida del bebé. Es promover buenos hábitos de vida con la nutrición, promover justamente la lactancia materna.